Ahora, a propósito de la muerte de Denise Cortés, esta abogada, estudiante de la Academia de Humanismo Cristiano, ayer en medio de manifestaciones ahí en las cercanías de Plaza Italia. Benjamín, se ha sabido más antecedentes de este hecho que ya hay imágenes que estamos viendo ahí en pantalla dividida para comenzar ya a ver las distintas versiones, ¿no? Tanto de carabineros como de personas que estaban ahí en el lugar. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Frecia. También hablamos quienes nos ven en sus casas. Y una condena transversal tuvo este hecho que termina con la vida de una persona, de una mujer, Denise Cortés, de 43 años. Y tú lo decías, estudiante de Derecho, incluso que participaba de la Defensoría Popular y Defensoría del Pueblo, que estaba presente en ese momento dialogando con carabineros cuando ocurrió este accidente, que tiene dos versiones que son hasta ahora investigadas por la Brigada de Investigación contra los delitos de derechos humanos, de la Policía de Investigaciones. Es justamente los peritajes que están levantando hasta ahora, tanto muestras biológicas como también registros de cámaras de seguridad y cualquier otro antecedente que pueda servir para finalmente determinar si, contrastar también cuáles son las dos versiones que hay. Una puede ser el impacto de una bomba lacrimógena y, por otro lado, la versión que se sostiene hasta ahora, que también pudo haber sido el impacto de pirotecnia, que aparentemente pudo haber sido lanzada por parte de los manifestantes que se encontraban ahí. Carabineros, de esa forma, nos entregó la información señalando que esto pudo haber sido justamente el impacto de pirotecnia, que afectó principalmente a Denise en su zona del cuello y, posteriormente, por la gravedad de las heridas, pese a ser trasladada a la puesta central para recibir las asistencias médicas, lamentablemente fallece. Sí, ya te lo decía Frecia, esto tuvo una condena absolutamente transversal, incluso los candidatos presidenciales ya condenaron este tipo de hecho, en tanto también la Academia de Humanismo Cristiano también hizo notar su molestia y, por supuesto, su pena ante este hecho y también adelantando que iban a ser partícipes del proceso judicial que hasta ahora lleva a cabo la Fiscalía de Flagrancia Centro-Norte, a cargo de la fiscal Macarena Cañas, quien instruyó que la Policía de Investigaciones realizara estas diligencias. Esos son los antecedentes que nosotros tenemos hasta ahora, es más, nosotros también fuimos a recorrer parte del peritaje que fundamentalmente tiene a la Policía de Investigaciones en Portugal con Alameda, lugar donde ocurrieron estos lamentables hechos y que hasta ahora tienen a la Policía de Investigaciones levantando todo antecedente y, por supuesto, registros, versiones de testigos también para poder dar cuenta de cuál fue la causa basal y fundamental que termina con la vía de Denise Cortés, estudiante de Derecho de la Academia de Humanismo Cristiano. Carabineros y también el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, por supuesto, se hizo parte de esta condena. Escuchemos lo que señaló el ministro. Lamentablemente, una vez más, se impuso la violencia. Violencia en contra de Carabineros, violencia en contra también, lamentablemente, de una persona civil que estaba dialogando con Carabineros y que termina y resulta fallecida justamente por esta violencia. Esta violencia que algunos quieren justificar, esta violencia que algunos quieren indultar. Es imposible seguir avanzando cuando la violencia le gana a las ideas, cuando la violencia le gana a la manifestación pacífica. Seguiremos los detalles de esta investigación para poder esclarecer qué fue lo que ocurrió justamente en esta violencia desproporcionada. Ahí escuchábamos la declaración del ministro de Interior, Rodrigo Delgado, que se suma a toda la condena transversal que se tomó en las redes sociales, por supuesto, incluso de los candidatos presidenciales, como te lo decía Fesia. Es un hecho que no deja de causar preocupación justamente en la previa de la celebración del Día del Encuentro de los Dos Mundos, el Día de la Raza, como era conocido anteriormente, que se celebra mañana. Y, por supuesto, que tenía esta convocatoria de la resistencia del pueblo mapuche durante esta jornada, que a mediodía termina con incluso 10 personas detenidas y 23 carabineros lesionados. Y, lamentablemente, ya lo decíamos, con Denise Cortés, esta persona, esta mujer de 43 años, quien pierde la vida a producto de lo que todavía está en investigación. Carabineros nos señaló lo siguiente. Escuchemos. Carabineros detuvo a 10 personas por desórdenes y por el uso de un arma de aire comprimido. Además, resultaron 23 carabineros lesionados, 20 de ellos con lesiones leves, dos menos graves, y una funcional de carabineros con lesiones graves por fracturas. Lamentablemente, durante las manifestaciones, un grupo encapuchado atacó constantemente al personal de carabineros con fuegos artificiales. circunstancias que uno de ellos golpeó a una de las manifestantes que se encontraba junto a carabineros. Lamentablemente, esa persona, producto de la gravedad de sus lesiones, falleció en el día de hoy en la tarde. Hay versiones que contrastan hasta ahora a Fresia y, por supuesto, una de ellas era la que señalaba a los mismos manifestantes que se encontraban en ese lugar, que pudo haber sido el impacto de una bomba lacrimógena, o bien incluso también que carabineros, al momento ocurrió el desvanecimiento de Denise en esa oportunidad. Algunos señalaron que impedieron el paso de la tensión de Cruz Roja. Sin embargo, carabineros también salió a desmentir esta versión por parte de los manifestantes. Escuchemos. Queremos enfatizar que, del momento que se tuvo conocimiento de la lesión de la persona, carabineros activó de inmediato el protocolo a través de la CENCO y Comando Control, avisando al SAMU y pidiendo rápidamente la llegada a una ambulancia, además de dejar ingresar al sitio de proceso a personas de la Cruz Roja. Son diferentes versiones, bastante polémicas por lo demás, y que tiene que ver con la muerte de una persona, Fresia, que por supuesto van a buscar esclarecer con la verdad, que va a buscar hasta ahora las pericias y lo que determine finalmente la justicia. De todas maneras.